... ... ... Largaron la décima prueba del programa sobre distancia de 1100 metros. Rápidamente sale el número 13, teniendo la ventaja sobre el 10, por dentro lo hace el 1, muy cerca quedó el 4, vamos a terminar avanzando el 2, a Cuervo y medio el 8, a Cuervo lo hace el número 7, muy cerca el 5. Les contaron ya los primeros 250 metros de la prueba, la competidora número 10 al frente de las secciones, estiró los juegos y medio de ventaja sobre el 4, medio cuerpo de esta lo hace el 3, por fuera viene avanzando el 2, por dentro quedó la competidora número 1, cuerpo de medio del 5, muy cerca el 8, más atrás lo hacen el 7 y el 9, por la osteria de la cancha. Están ya los últimos tramos del codo, van a ingresar en la recta principal, 400 metros finales, por la osteria de la pista, la número 2 alcanzó la delantera, tirando la ventaja ahora sobre el 4, a Cuervo y medio, va a ser uno por dentro, muy cerca el 3, más atrás lo hacen el 6 y el 5 y el 8, se quedó el 10 por dentro, más atrás el 7 y el 9, el 12, 200 metros finales, la número 4 en la delantera, con dos cuerpos de ventaja sobre el 2, a varios cuerpos lo hace la número 6, muy cerca el 1, el 5 y el 8, más atrás el 3, 50 metros para el disco, y la número 4 se mantiene la delantera, con la ventaja sobre el 2, van a cruzar el disco, 4 mantiene la ventaja sobre el 2, más atrás el 6 y el 5 y el 1, y cruzaron el disco. Lidiendo de décima carrera, ganador por la número 4, 2 pesos con 5, a segundo 2 con 15, a tercero 1 con 50, número 2, a segundo 3 con 65, a tercero 3 con 55, el 6, a tercero 4 con 25, apuesta exacta, 4, 2, 23 pesos con 50, imperfecta, 2, 4, 4, 2, 12 pesos con 80, perfecta, 4, 2, 6, 267 pesos con 30, la doble 6, 4, 20 pesos con 30. apuesta aquí en duplo, 9, 2, 15, 6, 4, con 5 aciertos, 148 pesos con 80, con 4 aciertos, 3 pesos con 50.